¿Te gustaría que tus paredes tuvieran un acabado perfecto? ¿Pintar sin goteo, sin salpicar? Todo esto es posible con el increíble PaintRunner Pro. Pintarás todas las paredes y obtendrás unos resultados perfectos. No hay nada que se le resista a PaintRunner Pro y todos sus accesorios, como el rodillo especial para bordes. Tan fácil como llenarlo de pintura, cerrarlo y listo para pintar cualquier borde con total seguridad y precisión. ¿Y la limpieza? Muy sencillo. Ponerlo debajo del grifo hasta que el agua salga limpia. Y con el accesorio especial para las esquinas, no se te resistirá ninguna y las dejarás perfectas. Todos los accesorios PaintRunner Pro disponen de la misma tecnología de fibra avanzada para conseguir un acabado profesional. No esperes más y adquiere ya el sistema definitivo de pintura PaintRunner Pro con todos sus accesorios, al increíble precio que aparece en pantalla. Pintar nunca fue tan fácil y divertido con PaintRunner Pro. Llámanos.